Me gusta más este. Sí, la verdad que uno se olvida a veces que está jugando este modo. Para que se acerque, creen que la sangre de los tibos les devuelve a la tibia que les fue atrapada. Esas son estas que no tajan. Que fue dejando Deckard Cain. Pero yo no entiendo porque acá no estuvo cuando vuelvo a la tibia. ¡Ah! La corona no se halla aquí. Buscaré en las otras criptas. ¡Ah! 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 No me alcanza a respirar. Tengo que esperar para poder hacerlo. ¡No me alcanza a respirar! ¡Ah! Eh, me puedo armar con lo que me tiran en el piso más o menos a esta dificultad de... ¡Inferno! A esa dificultad me puedo armar exclusivamente con lo que me trape. Me da un logro. Yo hago un logro la gente. Me hago un logro. No completé muchos, pero me puse a hacer con el otro personaje los logros y lo de campaña ya los completé. Me faltan los desafíos, los generales, que no man tiempo porque hay uno que es juntar 100 millones de oro así matando a bichos. Y bueno, más o menos en un área de 20 millones nada más. Pero bueno, eso es porque no hago rush. O sea, en el diablo, rushar es hacer spots o zonas bien marcadas. Porque sabéis que tiene un drop interesante al haber mayor cantidad de bichos. Al hacer eso conseguís más oro en el tiempo que estás jugando. Yo por ejemplo hacía las campañas completas. Que obviamente no juntaba lo mismo que alguien que sí estuvo ruineando. Runeando, perdón. Haciendo runes. O corriendo, señor español. Bueno, esta cripta tiene que estar sí o sí la corona. Así que bueno, vamos a buscarla. No voy a recorrer el 100% de los mapos porque... Si bien puedo encontrarme con algún elite que me tire ítems y juntar experiencias, no es la idea que ustedes ve... Pierdan el tiempo viendo todo ese proceso. Los insepultos están formados con cadáveres humanos que fueron arrojados a fosas comunes sin un entierro digno. Esta amalgama aberrante de cuerpos se descompone en un ser ligado por algún tipo de magia vil. Sabiendo esto, si veo uno, oiré. Y espero que cualquiera con sentido común haga lo mismo. No, no permitiré que regreses a ese monstruoso de Odica a este mundo. Debo aligerar la carga. Tiro esto porque no... Ya de por sí me van a dar poco dinero por esto. Agarre la corona. ¿Encontraste la corona? Te soy sincero. No pensé que volverías con vida. Ah, debo repararla. No será muy difícil. Me gusta volver al taller. Toma, resplandeciente como el día que adornó al rey negro. Necesito ocupar la cabeza en algo más que forjar espadas. Quiero darle significado a mi vida. Y así será. Forjarás las armas con las que cumpliré el mandato sagrado de los dioses. Y empiezas a hacer ladrería. Tengo materiales. Puedo romper los ítems y que me den materiales o venderlos. Vamos a hacer unas gotitas. Y una penchera. Las opciones son aleatorias. Los atributos. Ops. Eh, está bien. Y esta está bien pero me da velocidad. Tengo alguna mercancía nueva que te podría ingresar. También lo puedo ir subiendo de nivel al... al... al herrero. Uh. Que se yo. Pues no lo subo al principio del juego. Eh... Porque bueno, es una pérdida de dinero. Pero no sé. No debería costarme tanto. Esta dificultad. ¿Dónde está el rey esqueleto? Ah. Al fin. Ve al cuarto donde me rescataste. Y úsala para destrabar la puerta y entrar a las criptas reales. Cuando llegues al rey esqueleto. Colócale la corona sobre la cabeza. Y destruyelo. No. El rey esqueleto es la fuente del desequilibrio de esta tierra. Terminaré con su reinado y encontraré la estrella. Perfecto. Creo que voy a llegar hasta... Hasta la parte del rey esqueleto. Eh... No sé si voy a llegar hasta la pelea dependiendo del tiempo que me tome. Sepan entender que... Los videos de por si... Voy a tratar de que duren entre 30 a 40 minutos. No más. Tengo la... No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé no tener encontrado ni de los viajes. No sé por qué. aaaaaaaaahhhh... No sé por qué. La torre si no perla Haha, yo soy. Gracias por ver el video.